Zaragoza, ciudad llena de historia y cultura, recibió recientemente a un verdadero ícono del cine español, Charo López. Engalanó la ciudad con su presencia para una ocasión muy especial, la inauguración de la decimoctava edición de El Tiempo de las Mujeres. Este ciclo, testimonio del creciente reconocimiento de las mujeres en el cine, brindó la plataforma perfecta para celebrar la ilustre carrera de Charo y sus invaluables contribuciones al mundo de la actuación. Su visita fue recibida con gran entusiasmo, un testimonio de su perdurable popularidad y la resonancia de su trabajo. El ambiente vibraba con expectación mientras el público se preparaba para escuchar a una mujer que ha cautivado corazones y mentes durante décadas. Fue un momento para reflexionar sobre el papel en evolución de las mujeres en el cine. Una conversación en la que Charo ha sido fundamental. Este evento, celebrado en el gran paraninfo de la Universidad de Zaragoza, no se trató solo de mirar hacia atrás a los logros del pasado. Fue un momento para reconocer el presente y mirar hacia el futuro, un futuro donde las mujeres en el cine sean celebradas no como excepciones, sino como socias iguales en la narración de historias. Charo López, con su gracia, su talento y su compromiso inquebrantable con su oficio, encarna esta visión. La carrera de Charo López es un viaje fascinante a través de la evolución del cine español. Desde la vitalidad de los años 60 hasta la actualidad, su presencia ha adornado innumerables películas, cada papel impregnado de su mezcla característica de fuerza y vulnerabilidad. Su viaje comenzó en el corazón de la época dorada del cine español, una época de grandes cambios sociales y culturales. Fue durante esta época que el talento de Charo floreció por primera vez, cautivando al público con su carisma natural y su innegable presencia en la pantalla. Rápidamente se convirtió en una actriz muy solicitada, su nombre sinónimo de calidad y actuaciones cautivadoras. Su filmografía se lee como un quién es quién del cine español, un testimonio de su atractivo perdurable y su capacidad para encarnar una amplia gama de personajes. Desde dramas de época hasta cuentos contemporáneos, Charo navegó por cada género con facilidad y sus actuaciones siempre resonaron profundamente en el público. No rehuyó los papeles desafiantes, a menudo interpretando a mujeres fuertes e independientes que desafiaban las expectativas de la sociedad. Este compromiso de retratar personajes femeninos complejos ayudó a allanar el camino para las futuras generaciones de actrices, inspirándolas a romper barreras y redefinir el lugar de las mujeres en el cine. La carrera de Charo López se distingue no solo por su talento sino también por sus colaboraciones con algunos de los directores más célebres de España. Estas asociaciones, forjadas en el fuego creativo, han producido algunas de las películas más memorables de la historia del cine español. Una de esas colaboraciones fue con el legendario Fernando Fernán Gómez, una figura destacada del cine español. Su trabajo juntos en el pícaro mostró el ritmo cómico de Charo y su capacidad para dar profundidad incluso a los personajes más alegres. Esta colaboración marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidando su reputación como una actriz versátil capaz de cautivar al público en todos los géneros. Otra colaboración significativa fue con Mario Camus, un director conocido por sus conmovedores comentarios sociales. Sus colaboraciones en películas como Fortunata y Jacinta y la Colmena revelaron una faceta diferente del talento de Charo. Su capacidad para retratar emociones crudas y navegar dilemas morales complejos con sensibilidad y matices. Estas películas, consideradas clásicos del cine español, son testimonio del poder de la colaboración, la sinergia entre una actriz talentosa y un director visionario. En 1998, el extraordinario talento de Charo López fue reconocido en uno de los escenarios más prestigiosos del cine español. Recibió el premio Goya a la mejor actriz de reparto por su papel en Secretos del Corazón de Monzo Armendariz. Este galardón, similar a los premios de la Academia Estadounidense, es un testimonio de su impacto duradero en la industria y su capacidad para conmover al público con sus actuaciones. Secretos del Corazón, una conmovedora historia sobre la mayoría de edad ambientada en el contexto de la España de la posguerra civil, le brindó a Charo un papel que mostró su rango emocional y su capacidad para transmitir las complejidades de la experiencia humana con una autenticidad desgarradora. Su interpretación de la tía María, una mujer lidiando con sus propios traumas pasados mientras brinda un refugio seguro a su sobrino, resonó profundamente tanto en el público como en la crítica. El premio Goya no fue simplemente el reconocimiento a una sola actuación. Fue una celebración a una carrera dedicada a la excelencia, a traspasar fronteras y a elevar el arte de la actuación. Consolidó el lugar de Charo como una de las actrices más queridas y respetadas de España, un ícono cuyo trabajo continúa inspirando y cautivando a audiencias de todas las generaciones. Sección 5. Más allá de la pantalla grande. Charo López, una fuerza teatral. Si bien los logros cinematográficos de Charo López son ampliamente celebrados, sus contribuciones al mundo del teatro son igualmente impresionantes. El escenario, con su inmediatez e intimidad, le proporcionó un lienzo diferente sobre el que explorar las profundidades de la emoción humana y conectar con el público a un nivel profundamente personal. Su presencia escénica es magnética, llama la atención con una gracia sutil y una voz que puede conmover el alma. Desde obras clásicas hasta obras de teatro contemporáneas, Charo ha abrazado el poder transformador del teatro, dando vida a personajes de diversos orígenes y épocas. Aborda cada papel con meticuloso cuidado, profundizando en los matices de la psique de sus personajes y dándoles vida con una cautivadora mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Sus actuaciones no son meras recitaciones de líneas, son experiencias viscerales que permanecen con el público mucho después de que cae el telón. Su dedicación a su oficio es evidente en cada gesto, cada inflexión, cada momento de silencio. Ella comprende el poder de la palabra no hablada, la forma en que una mirada, un suspiro, una sonrisa fugaz pueden decir mucho. En el escenario, Charo López no es solo una actriz, es una narradora, una tejedora de sueños, un conducto de emociones que trascienden las fronteras del idioma y la cultura. Charo López, un nombre que resuena con gracia, talento y un encanto atemporal. Durante décadas, ha sido un faro de inspiración, no solo en el mundo de la actuación sino en los corazones de innumerables admiradores. Su trayectoria, marcada por la dedicación y una pasión inquebrantable por su oficio, ha dejado una huella imborrable en la industria. Desde sus inicios hasta sus papeles más icónicos, la historia de Charo es una historia de resiliencia, creatividad y un legado perdurable. Su influencia trasciende generaciones, recordándonos a todos el poder de la perseverancia y la belleza de perseguir los sueños. La mentoría es, ya sabes, la piedra angular del crecimiento en cualquier industria. Se trata de transmitir conocimientos, fomentar el talento y, bueno, crear un legado duradero. Cuando los profesionales experimentados se toman el tiempo para guiar a la próxima generación, se aseguran de que la industria continúe evolucionando y prosperando. Es un ciclo de aprendizaje y enseñanza que, sinceramente, beneficia a todos los involucrados. Este evento no es solo una celebración, sino una plataforma para el cambio. Se trata de reconocer el poder de la narración para moldear perspectivas y, e, impulsar el progreso social. Al destacar voces y narrativas diversas, podemos desafiar el statu quo e, idealmente, inspirar una sociedad más inclusiva y justa. El cambio comienza con la conciencia y la conciencia comienza con nosotros. La industria cinematográfica, como muchas otras, tiene, ya sabes, un largo camino por recorrer en términos de inclusión, pero se están dando pasos y se están logrando avances. Al apoyar a cineastas diversos y, bueno, promover historias de comunidades subrepresentadas, podemos allanar el camino para una industria más inclusiva. Se trata de crear oportunidades y, realmente, asegurarnos de que se escuchen todas las voces. Esta noche es realmente una noche para recordar. Es una celebración del talento, la creatividad y, lo más importante, la comunidad. Al honrar los logros de estos increíbles artistas, comprometámonos también a continuar el trabajo de, ya sabes, construir una industria más inclusiva y solidaria. Brindemos por muchas noches más como esta, donde nos reunimos para celebrar e inspirar. Gracias por ver el video.